y seguimos con más noticias de cuban joven cubano exige libertad protestar sólo por las calles de la habana el joven cubano diego jesús fernández así de 22 años realizó una protesta sólo por las calles de la habana este domingo 10 de julio llamando al pueblo a sumarse y exigiéndole el régimen libertad a través de sus redes sociales el joven compartió una transmisión en vivo de su manifestación y aseguró que el miedo no va a llevar a cuba a liberarse no hay nada en cuba lo único que hay son gobernantes que se roban todo y yo tengo que tener los mismos derechos que días canel se le escucha decir en su directa poco antes de salir a la calle a manifestarse de igual modo compartió las motivaciones que lo llevaron a protestar y apuntó que su intención era reclamar un cambio para toda la nación empezando por el presidente designado miguel mario díaz canel bermúdez después de su protesta al joven ha permanecido en paradero desconocido de acuerdo con reportes que han hecho en las redes sociales personas que lo conocen voy a salir pidiendo un camino del presidente del país un cambio del sistema político en cuba no quiero que días canel esté gobernando cuando el pueblo no lo eligió a él en minutos voy a salir a la calle en buscar la libertad que me merezco yo sé que merezco eso mi familia se merece todo el pueblo de cuba merece libertad enfatizó en su transmisión el estudiante de la universidad de las ciencias de la cultura física y de deporte manuel fajardo me pueden reprimir pero mi dignidad mis principios no me los pueden quitar ustedes si el pueblo no sale nunca va a ser libre se le oye decir poco antes de abandonar su vivienda para comenzar la manifestación mientras se pronunciaba por la calle no hubo personas que se solidarizaran con él y lo apoyaran sin embargo no faltaron simpatizantes del régimen una señora lo mandó a trabajar cuanto antes dijo cuántos años estuviste en angula lo que tienes que hacer es trabajar se escuchó decir a la mujer por eso cuba está así porque se quedan con los brazos cruzados y dejan que un cubano se vaya solo por eso los siguen reprimiendo contestó el joven horas antes de cumplirse el primer año de las masivas protestas antigubernamentales acontecidas en varias ciudades del país deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado a Dante deaths o a Raquel en vosotros gracias Rocío gracias Rocío graciasует gracias gracias con